¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Gene, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video diferente, como saben, si han visto mis últimos videos, estuve enyesada por dos meses. Hay un storytelling, pueden ir a verlo, pero finalmente me lo quitaron, o sea, mi pie está bien, entre comillas. Únicamente tengo que hacer 30 sesiones de terapia y aprender a caminar de nuevo porque no puedo, o sea, no se puede, no sé cómo se hace. Pero ajá, me quitaron el 10, entonces hoy les voy a mostrar mi día. Se supone que es bueno ir a la playa para hacer como terapia, caminar en la arena flojita para que el pie vaya como que agarrando movilidad. Porque no lo puedo mover tanto y aquí en la casa no camino. Hoy, si ya vieron los clics anteriores, lógicamente tuvieron que haberlos visto. ¿Saben qué? Me levanté como a las 5 de la mañana. No sé si han visto videos de Juan Pazurita o algún otro creador de contenido que anda con esto de levantarse a las 5 de la mañana como un reto porque supuestamente según un libro, que voy a dejar una foto para acá, la gente exitosa hace eso. No sé, es un reto que muchas personas están haciendo. Y yo quedé con ganas de hacerlo, no tanto por reto, sino porque quiero como que probar ser más productiva en mi día y también porque necesito dormir mejor. Yo normalmente me acuesto muy, muy tarde. El punto es que desde que me quitaron el yeso, que fue el lunes, hoy es jueves, he estado tratando de levantarme a las 5 de la mañana. Hice estiramiento. Normalmente hay como una rutina de lo que tienes que hacer si te levantas a las 5 de la mañana. Es como hacer ejercicio 20 minutos, luego hacer algo de meditación o yoga o oración, lo que a ti más te guste. Y luego algo de crecimiento personal, que si leer un libro, escuchar un podcast, lo que sea. Y bueno, estuve haciendo eso. En mi caso no fue ejercicio, fue estirarme, entre comillas. No sé, eso es lo que he hecho hasta ahora. Ya les iré mostrando más. Si quieren ver mi pie, se los voy a mostrar porque se ve muy extraño, muy diferente. Se me ha estado pelando como de culebra y parece que no circula bien la sangre. No sé, no sé si les interesa ver eso, pero yo se les voy a mostrar. Ok, no sé si alcanzan a ver la diferencia. No sé por qué les ando mostrando mis pies, pero ok. Este es mi pie bueno, este es el pie que estuve enyesado. Como ven, aún está rojo y está pelándose y todo. Y bueno, no lo puedo mover como que completamente. Está hinchado todavía y o sea, este es como que es flexible. Este ya, no hace más nada. Y me quedó una pierna más delgadita que la otra. Díganme que se dan cuenta, o sea, es delgada y se ve horrible. Pero bueno, yo pensaba que ya era como que iba a terminar. Me quitaban el yeso y listo. Iba a volver a hacer mis cosas normales, ir al gimnasio, hacer el tour que les había dicho de mostrarles videos diferentes y la playa y todo. Y la ciudad como tal, como es todo. Pero pues no se puede aún. Bueno, ya en un ratito nos vamos a la playa. Yo ando en silla de ruedas. No tengo muletas, como una muleta sería como que un poco más fácil, yo creo. Pero, este, como no tengo, me perdonó en silla de ruedas, pues mejor. Este es un frotito que usó, que se pasó. Y, pues no sé. ¿Hoy? Y, pues no sé. No, pero no caminó. No, pero no caminó. No, pero no caminó. Sí, pero no caminó. Pero este, no caminó. Él dijo que en la arena podía caminar y eso iba a llegar a contra los pies. Pero todavía no caminó. ¿Quieres saludar? Saluda. ¿A quién? A la cámara, pues. Voy. Voy. Estoy aprendiendo a falar portugués. Este es el look que te toca aportar cuando no te puedes bañar en la playa y el sol está inclemente. Así queda. Yo estoy aquí intentando mover los pies. Estoy un poquito estresada. Bastante estresada. Porque yo pensé que iba a poder caminar. Y, o sea, como que caminar, o sea, ok. Pensé que iba a poder caminar así ya de una vez en la arena. Por lo menos en la arena. Como no puedo en mi casa. Pero entonces mis papás no quieren y ellos dicen que no puedo. Y, bueno, la verdad es que no puedo. Pero estoy estresada porque ya estoy cansada de no poder caminar. Y, ajá. En fin. Aquí estoy moviendo los pies en la arena. Porque supuestamente ayuda. Y, no. Hace un sol horrible. No me grabes. Ya te dije por qué no. Saluda. Saluda. ¿Qué pasa? Hola. Ahí solo se ve la sombra. No se ven ustedes así. Chao, chao. Bueno, ya me bañé. Me solté las tinejas. Por eso se ve así súper raro y todo eso. Por ahorita creo que no voy a hacer mucho. Estos días, como he dicho, ya me he levantado como a las 5 de la mañana. Entonces sí he tratado como que de organizar varias cosas. O hacer varias cosas que quería. Sobre leer y estudiar un poquito y todo eso. Entonces hoy no tengo así tanto que hacer. Por ahorita creo que voy a ver es un dorama. Que es una de esas series coreanas. Una amiga me la recomendó. A ella le encantan los doramas. Me hizo una lista que ver. Y, bueno, ya ando medio enviciada. Entonces como no tengo tanto que hacer. Solamente estoy grabando. Pues creo que voy a hacer eso. Por cierto, estoy viendo esas series, esos doramas en Telegram. Es como Whatsapp, pero es un universo totalmente diferente. Se los súper recomiendo. Yo no estaba enterada que tenía tantas cosas. Y de verdad, o sea, tiene robotsitos que te sacan cuentas. Que te traducen cosas dentro de la misma aplicación. Que te buscan cosas en Wikipedia. O puedes mandar mensajes como secretos y se borran. Puedes descargar música, ver series. O sea, es todo en una misma aplicación. Y no necesitas como que tener el número de teléfono a juro de una persona para encontrarla. Sino que hay grupos y nombres de usuarios públicos como en Instagram. No sé, se las súper recomiendo. No me están pagando. Nadie me paga por esto. En realidad, nadie me paga por nada. Pero es súper buena. Se las recomiendo. Voy a ver series un rato y ya. Ya son las 4 y media. Estuve viendo series un rato. Y jugando dominó. El dominó ha sido como que el juego de la cuarentena. Antes yo no sabía jugar mucho. Pero hemos estado jugando y ya como que medio voy entendiendo y contando y así. Aunque no demasiado. Y nada, ahora vamos a hacer galletas. Voy a mostrarles cómo se hacen las galletas de las que no se pagan. Esa es una historia un poco de mi niñez. Son unas galletitas normales así de harina. Pero cuando yo era más pequeña, mis tíos tenían una licorería. Y siempre que yo la visitaba, ellos me regalaban una galleta. Y me decían que esas no se pagaban. Y ya yo las llamé así, las galletas que no se pagan. Cada vez que llegaba, yo quería una galleta de las que no se pagaban. Porque no se pagaban. Eran muy baratas en ese entonces. Entonces se quedaron así con ese nombre. Siempre que las hacemos, yo las llamo a las galletas que no se pagan. Y hoy vamos a hacer para mostrarles. Es una galleta normal, pero bueno, no sé. Ok, entonces. Para hacer la receta de las galletas. Esta receta es como muy al ojo por ciento. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Se echa dos cucharadas de azúcar y una de mantequilla. O puede ser, o sea, siempre va a ser el doble de azúcar a la mantequilla. Puede ser que ustedes agarren una taza de azúcar y media de mantequilla. O así. Van midiendo siempre el doble de azúcar en relación a la mantequilla. Y van mezclando dependiendo de la cantidad que ustedes quieran. Se va batiendo eso. Se tiene que hacer igual que cuando se va a hacer una torta. Saben que es como que tiene que integrarse muy bien la azúcar en la mantequilla. Y quedar como bien flojito. Ok, luego de batir por un rato la mantequilla y el azúcar. Va a quedar algo más o menos así. Que ya no se ve como tanto los granitos de azúcar. A partir de aquí se empieza como a agregar harina. Tiene que ser como envolvente. No, es indiferente, ¿verdad? Sí. Para que ya iban agregando y agregando harina. Hasta que ya queda como una masa típica de galletas. Que no se pega del envase ni nada. Un poquito más, por favor. También al gusto de ustedes pueden echarle un chorrito de vainilla. O hay gente que le gusta echarle canela, chocolate en polvo. Ya eso es muy al gusto de ustedes. Nosotros las tradicionales únicamente las hacemos con un poquitico de vainilla. Un puntico para dar gusto. Y ya. Es solo eso. Terminar de agregar harina, harina. Hasta que ya quede como la masa así ya más dura. Y que no se pegue del envase ni de las manos. Y luego hacer bolitas de las típicas y ellas se hacen en el horno por 15 o 20 minutos. Estaba esperando que se enfriaran. Pero mi papá vino y agarró. Entonces ya también agarré. ¿Qué harán sabrosa? La receta es súper sencilla. De verdad se hace bastante fácil. Como que 20 minutos yo creo que se hizo. Y no sé. Son buenas así como para comer algo dulce rápido. Y no sé. Si les gusta pueden hacerlo en su casa. Bueno. Acabo de cenar. Luego de comer las galletas había estado acostada. Porque mi mamá me mandó a colocar el pie en alto. Porque se me estaba hinchando de nuevo bastante. Creo que tal vez me moví sí más de lo que debía. Cuando estábamos en la playa. Me ha estado como que doliendo un poquito. Entonces no sé. Yo estaba así como que ahí. Si me jince de nuevo. O no sé. O se me rompió. No sé. He estado acostada entonces. Ya tomé antiinflamatorios y todo lo demás. Y nada. Eso es un día conmigo después de haberme quitado el yeso. Supongo que tengo que ir a un fisioterapeuta. Voy mañana me parece. Y ya veremos. Solo quería hacer este video como para hacer algo diferente en el canal. Como ya les dije. Y bueno. No sé. Tengo pendientes de hacer varios videos. Tengo varias ideas de videos. Solo que la mayoría requieren estar con mi pie bien. Para yo hacer actividades. Para ir a lugares. Para mostrarles cosas. O hacer cosas diferentes. También decir que estas últimas semanas me ha costado como un poco grabar videos. Tenía otro video pensado la semana pasada. Y no lo hice. Porque no sé. Es que yo soy como tan insegura con mis propias ideas. Es como que. Y si está bien. Y si no está bien. Y si les gusta. Y si no les gusta. Y luego es como. Ay Genesis. Ya hazlo igual que tanto. Pero no sé. Intento ir mejorando. Y haciendo las cosas. O viendo qué es lo que más me gusta a mí hacer. Porque al final creo que se trata de mi hobby. Y algo que quiero hacer yo. Pero entonces no sé. Supongo que estoy tratando de evaluar qué les gusta a ustedes. Y qué me gusta a mí. Y qué hay en el medio. No sé. Y bueno. Ya. Estoy hablando mucho. Aquí se va a cerrar el blog. Recuerden que van a aparecer por acá. Todas mis redes sociales. Pueden seguirme en cada una de ellas. Y no olviden suscribirse. Como siempre les digo. No debería recordárselos tanto. Pero como ustedes. No todos se suscriben. Yo veo las estadísticas. Algunos ven los videos y no se suscriben. Entonces. Se los recuerdo. Suscríbanse. Es completamente gratis. Y bueno. Hasta un próximo video. Los quiero. Chao amigos. Por cierto. Se me bajan las tresas. Ya no me veo como germany.